Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido, tercer vídeo del día pero no por ello el menos importante. Hoy vamos a hablar de Blasphemous 2. Lo miras y cuesta creer que sea la continuación de uno de los juegos más impactantes de los últimos años, pero así ha cambiado a mejor Blasphemous 2. The Game Kitchen se ha pasado por la Gamepolis 2023 y nos ha ofrecido detalles de esta apasionante secuela. Bueno pues doble estrella para Blasphemous 2 y vamos a ver la noticia del portal 3 de juegos referente a este juego. A ver qué tal está, a ver qué cosas nuevas trae. A mí me encantan estos Metroidvania, el primero me gustó mucho y este segundo pues apetece, apetece jugarlo. Así que vamos para allá. El videojuego español no es una industria en potencia, existe y ha cogido una fuerza bestial con los años. De hecho el desarrollo patrio no se queda solo en este Blasphemous 2 con su precuela, claro está, sino que hay ganas de contar y narrar por parte de los estudios aquí afincados. Por ello la charla que han concebido Raquel Alcázar, productora del juego y Mauricio García, CEO de The Game Kitchen, hoy en la Gamepolis 2023 no solo ha ido encaminada en alabar un producto nacional como este esperadísimo juego, sino que también nos ha dejado con algunos detalles muy interesantes. Las entrañas de Blasphemous 2 no son iguales, por mucho que el primer Blasphemous comenzase con una campaña de Kickstarter, la más exitosa para salir adelante y lanzarse al mercado en 2019, el poder de esta aventura tétrica sevillana en las comunidades nacionales e internacionales ha permitido que el estudio apunte a las estrellas con la secuela. La primera piedra, según han comentado aquí en Málaga, la colocaron en 2020, apenas un año después y con los DLCs aún por estrenar. Un periodo de tres años de pulido, mejora y expectativas altísimas que tuvo que empezarse de cero. Y es que aunque el primer Blasphemous fue un éxito comercial con más de un millón de copias vendidas para 2021, el código de la secuela se hizo de cero para dar prioridad al futuro del estudio. El desarrollo de la primera entrega y sus DLCs fue algo así como un dolor de muelas, el juego estaba edificado sobre unos cimientos estables a duras penas. Por ello, para Blasphemous 2, el equipo sevillano ha eliminado prácticamente la totalidad, si no el total, de todas las entrañas del primer juego. Gracias a esto, el juego se verá igual de bien en todas las plataformas posibles en las que se lance. De Game Kitchen, como adelanta Mauricio, quiere ofrecer una experiencia mucho más satisfactoria de jugar, pero también que abra el camino del futuro del juego. Unos años venideros que si bien no han querido desvelar, lógico por otra parte, sí dejan claro que Blasphemous 2 no será el final de sus andanzas como estudio. ¿Un Blasphemous 3? Por el momento no se mojan con ello, pero sí tienen claro que buscan experiencias nuevas entre medias. Bueno, tampoco hay que agobiarles con una tercera entrega o encasillarlos solo en la saga Blasphemous, pueden hacer otras cuantas cosas diferentes, otros juegos de otro rollo. Y este juego, el Blasphemous 2, va a ser un juegazo prácticamente garantizado, porque el primero, ya que venían con esa duda, venían de una campaña de financiación por parte de los fans y tenían esa dificultad de no saber el destino incierto que les iba a ocurrir, Blasphemous 1 es un juegazo de troche y moche desde principio hasta final, es una maravilla de Metroidvania, y este 2 pues va a ser fantástico seguro. Un juego por y para los fans, aunque el juego al menos en Steam está acompañado de una nada desdeñable 90% de reseñas positivas, no es ni fue una experiencia perfecta. Ambos, tanto Mauricio como Raquel, reconocen las amplias posibilidades de aquel primer equipo. Ya veterano de cara a este segundo desarrollo, hubo limitaciones obvias y problemas que solventar. No solo los pinchos, que han dado más de un quebradero de cabeza a los jugadores, al margen de convertirse en un meme dentro de la comunidad, sino el movimiento, la sensación a los mandos. Blasphemous 2 es un juego hecho a base de la experiencia y las peticiones de los fans. El equipo de Game Kitchen ha tenido muy en cuenta que sin la base de jugadores que han conseguido, no habrían llegado a donde están ahora. Por ello, ciertos detalles como el movimiento pesado del penitente, algo causado por el propio código del juego antes mencionado, o el daño o la detección de estos diablosos pinchos se ha modificado. El juego quiere contentar a su base jugable y no sacar adelante un juego porque ellos quieren, sino como muchos jugadores querrían. Eso sí, no será un festival del fanservice o con cosas lanzadas, porque sí, está todo medido y según las necesidades y la lógica de la licencia, el lore o la saga. De hecho, en cuanto a mecánicas jugables, esta secuela es mucho más Castlevania de lo que fue el primer juego. Aquel título, uno muy Dark Souls, según comenta Mauricio, ha dado paso a una experiencia mucho más plataformera, donde se ha explotado la exploración de los mapas de juego hasta los límites posibles de la licencia sin perder la esencia, que ha hecho grande a esta marca comercial. La dificultad será igual de prominente, pero ahora tendremos muchas más armas, más posibilidades de masacrar enemigos, algo más perfeccionado. Tiene toda la identidad del primero, pero se sentirá diferente. Eso está bien, ¿no? Porque si es más Metroidvania que Dark Souls, pues a mí me contenta, ¿no? Porque como que pueden jugar con más dobles saltos, con más cosas más espectaculares, mecánicas, digamos, más rebuscadas, como un Ori y esas cosas. Sin embargo, cuando te enfocas en el rollo Dark Souls en 2D, pues tienes más que apostar por el parry y esas cosas, cubrirte, los combates, la dificultad. Y yo creo que la gente quiere un balanceo, quiere un término medio y ellos se han dado cuenta rápidamente de que podía ser más Metroidvania y menos Dark Souls. La esencia indie sevillana. Hay una cosa que se ha destacado y es que cuando estás en una charla así y se menciona Elden Ring, Hollow Knight o incluso Resident Evil, la atención se triplica. Sin embargo, no es que vayamos a ver reminiscencias zombies de la saga de Capcom, sino que el equipo liderado por Enrique Cabeza ha puesto el ojo en otros juegos importantes para conseguir pulir ciertos detalles de la experiencia jugable o incluso para ampliar las miras del equipo. Eso sí, Blasphemus 2 no es un Assassin's Creed, en tanto no buscará una ambientación lejana y ajena a la idea central de explorar el folclore sevillano. Pero ya no será solo la capital andaluza, el dúo de productores no ha querido enfangarse demasiado, pero sí se ha ampliado las referencias a otras regiones de Andalucía. No solo esa Semana Santa sevillana, incluso tendremos homenajes o detallitos a Latinoamérica. Una carta de amor a los fans al otro lado del charco, sin dejar de lado a la magnífica iconografía del sur de nuestro país. Un portento de la industria nacional que llega en breves. Blasphemus 2 se lanzará el 24 de agosto. ¡Oh, el día de mi cumpleaños! ¡Maravilloso! Para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series y PC. En caso de las anteriores generaciones de Sony y Microsoft, el juego llegará a Play 4 y Xbox One a lo largo de este otoño, en una fecha aún por determinar. 24 de agosto. 24 de agosto. Es una señal. El universo me está mandando una señal ahora mismo. Maca, el día de tu cumpleaños sale Blasphemus 2. Juego español, juego sevillano, metroidvania. Secuela de un auténtico juegazo como fue el primer Blasphemus. Así que, no sé. Me ha dado algo. Me ha dado una vibra. He dicho, 24 de agosto. ¿Qué pasó? En fin, señores. Espero que me digan por los comentarios qué les parece este Blasphemus. Si lo jugarían, me dicen ustedes qué tal le ven la pinta. Si creen que es un juego que tiene posibilidades de entrar dentro de su círculo de juegos favoritos. Desde luego, para mí, los metroidvanias son uno de mis géneros favoritos. Y, sin duda, me lo pillaría. Me lo pillaría. A lo mejor para Switch o quizás para Xbox. No lo sé. Ya veremos. En fin, abrazo bien, bien fuerte. Nos vemos mañana con más contenido. Hoy hemos tenido jugosos vídeos interesantes. Con información detallada de las cosas que ocurren en el mundo de los videojuegos. Ya saben, ya saben, noticias destacadas, candentes de todo el mundo de los videojuegos. A diario, revisamos la prensa, seleccionamos las noticias más relevantes y se las ofrecemos a ustedes. Totalmente chopeadas, reducidas, simplificadas para que todo el mundo pueda entenderlas. Así que, bueno, abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos. Vamos.